Mucho dinero que entre las naciones A través de cualquier tipo de mecanismo internacional Viene para pagar los otros mecanismos internacionales Con que se endeudó ese país Entonces los servicios de deuda y deuda Que han adquirido los países Hacen que muchas de las ayudas que llegan para entender eso Sean simplemente números macroeconómicos Que no repercuten directamente lo positivo de la sociedad El problema de los manejos económicos de las naciones Y creer, como en el punto argentino Que es posible quebrar una nación Que fue algo que se manejaba como teoría Con respecto a lo que estaba sucediendo Económicamente en Argentina En el caso que se puede decir sobre Venezuela En cuanto a las posibilidades económicas reales De cada una de las cosas que el chavismo ha destruido Venezuela está quebrada Los países bien difíciles que quebran Que se despedazan como unidad territorial Entonces un país velo como empresa Es un error grande en ese sentido Tiene que ser una empresa funcional Pero querer verlo como empresa La cosa cambia En el asunto de esa gran cantidad de dinero Que pudo haber recibido Argentina Y que se fue en pago de servicios de deuda En pago de intentar generar estabilidad macroeconómica El problema de esa gran realidad Es que si ese plan no es cerrado Si no logra que cada uno de los fondos Cubrir ese espacio de manera real Simplemente el país vuelve a entrar en el ciclo de inmediato Y el cáncer va a continuar igualito Y peor Entonces lo que está viviendo Argentina Lo que va a vivir Venezuela Desde el punto de los manejos de deuda Futuros La gran mayoría de nuestro manejo de deuda Son con países puntuales O con tenedores de bonos De manera práctica No a través de los mecanismos Del servicio multinacional de banca Como el FMI O como el Banco Mundial Que la Argentina tiene en su contra Los dos juegos de los dos mundos Hoy cobrándoles y cobrándoles para mañana Entonces La entrada de capital Por más que venga Con grandes chorros Como los recibidos de Argentina Para intentar generar su estabilidad macroeconómica No alcanza Mientras se tenga Una cuota de gasto social Que es gasto social No es inversión social Mientras se tenga una costa Un costal tan impresionante Que hace inviablo El costal que siembra el socialismo Que hace inviablo a la generación Real de riqueza Sino que siempre mantiene Al país sujeto En una distribución De la poca entrada O mucha entrada Que tenga el país En su economía Siempre se mantendrá el caos Es un asunto Que el golpe de timón necesario Para ese tipo de realidades Va a afectar aún más A la sociedad Debido a que Como la sociedad Quedó golpeada Inutilizada Y resentida Le costará muchísimo más Asumir su responsabilidad Y los costos propios De enfrentar La transformación económica Necesaria Para poder devolver En carreglar como nación Por eso es que Eso todo tiene que ser Dentro de un gran marco De producción Y de producción Si yo te voy a aceptar Este nuevo empréstito Porque tú me vas a dar Un porcentaje de esto Lo cual lo vamos a dedicar Al servicio de la deuda Y un porcentaje de esto Lo vamos a dedicar A inversión Inversión para la producción No a gasto social Inversión para crecer ¿Qué países pueden enfrentar ¿Qué países pueden enfrentar Enfrentar esa realidad Hoy si existiese Un cambio real de gobierno? Por supuesto Venezuela Tiene las herramientas Para hacerlo Increíblemente Bolivia Tiene las herramientas Para hacerlo Lo que tiene Bolivia En litio Y en litio Entendiendo hoy La necesidad del mundo Por ese mineral Le daría A ese espacio territorial Una tranquilidad Y se pudiese Despuntar Realmente Como un país Increíble Dentro del centro De Latinoamérica Si tan solo Terminara de entender Uno que no va a hacer nada Con cosas como Evo Morales Sino retroceder Y que el robo Y el saqueo Se haga mucho más grande Y que no va a hacer nada Pretendiendo jugar A la democracia Después de la extracción De cosas como Evo Morales Que fue Que hoy están pagando Las consecuencias De semejante estupidez Pretender jugar A la democracia Después de que Hay un proceso revolucionario En el poder Bueno ¿Cómo enfrentar El proceso económico Y ese tipo de realidades Está en eso En entender la realidad Político Ideológico De quien va a ejercer Las posiciones de gobierno Que las posiciones de gobierno Sean ejercidas Bajo los conceptos De la justicia social Y la izquierda Simplemente retroceso Destrucción Gasto Y no inversión Desarrollo Y por supuesto Pérdida de libertades Las propias del socialismo Es que esa es parte De la sociedad La que manipuló Yo hace mucho tiempo Lo he explicado Nosotros consumimos Un Como la necesidad Latinoamericana Tiene una necesidad De validación Por parte de Europa Impresionante Entonces en Francia Veían muy bonito Que venía El 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 técnico Metalúrgico Y gobernaba Un país Se llama Lula Silvia Viva El Foro de San Pablo Y todo el caos Que generó Entonces Veían muy bonito Que un militar rebelde Gobernara un país Llega Chávez Y el caos Que gobernó Veían hermosísimo Que un indígena Llegar a algún punto De un país Y ahí está Evo Y ahora tienen A Pedro Castillo A Pedro Castillo Tiene que aprender A pensar Sí Por eso les encanta Les encanta Se lo chinche Y entonces la gente Lo ve bonito Ay que progresismo Ay este retorno Es un festival de paz Que la gente Tiene que quitarse de la cabeza Seguridad Desarrollo Eso nada más se piensa Cuando se piensa Lejos de socialismo Todo lo que tenga que ver Con indigenismo Todo lo que tenga que ver Con movimientos obreros Todo lo que tenga que ver Con revanchismo Este Histórico Ancestrales Y ese gran festival De pendejas Lo único que trae Es desastres Los países Tienen que basarse Y entender Principios que son Básicos Formales Tradicionales Nada Y no tienen nada Que ver con eso Eso aquí Solamente Es Es que es un retraso Es tan difícil De explicarlo Pero tener esa foto De Pedro Castillo Tener esa foto De Hugo Morales Tener un personaje Como Chávez Como Maduro Haber tenido un personaje Como Lula Frente a A este fenómeno Que es Bolsonaro Donde se levantan Precisamente esas banderas De patriotismo De familia De fe De reencuentro Con la sociedad Y con la identidad nacional Ese personaje Que es Donald Trump Es lo mismo Patriotismo Identidad nacional La gracia es esa Y si allá Y si cada una De nuestras naciones Se empiezan a identificar Con esa realidad Podrán avanzar Hacia el camino correcto Lo cierto es que Esos 7 millones de personas Que no están hoy En el país Hay que cambiarlas Por el costo De la deuda Que hoy sigue siendo Blanda En el manejo De las naciones Que por necesidades Ideológicas Están de acuerdo Con la destrucción De Venezuela Mañana van a querer Cobrarlas En formato normal Y lamentablemente Va a haber que pagarlas Aunque hayan sido Contraídas ilegalmente Ahora Fíjate una cosa Que interesante Saben Pero esa parte No quieren admitirla Igual El gran parte De la sociedad Venezolana Está sobreviviendo Gracias a la remesa De esos 7 millones Que están afuera La realidad Es que Si no se atiende Al país Para el desarrollo Del país Único que vamos a tener Es ese tipo De dependencia Y ese tipo De atraso 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 De atraso